Que tiene que ver un caso más, Elida, lamentable. Lo escuchaba ayer al policía hablando. Sí. Y este policía, Elida, estaba incluso hasta, lo escuché como que golpeado, emocionalmente. Claro, y es que golpea. Una niña de 12 años resulta ser que está embarazada de 7 semanas. Y uno dice, pero ¿cómo fue? ¿Fuerto de un abuso? Sí, porque la ley dice. Porque algunos estaban diciendo, sí, pero la chiquita, la mamá no la cuidaba y tuvo su chico. Y no importa, es una persona adulta. Cometió un abuso. Y esta chiquita, de hecho, ya tuvo que atravesar muchas cuestiones duras, difíciles y dolorosas. Primero atravesó un divorcio traumático. Porque está bien, o no está bien, ¿verdad? Pero por cuestiones de la vida te tenés que separar de tu pareja. Pero no tiene por qué afectar eso a las criaturas. Pero por lo general afecta. En este caso... No pueden ellos estar... Claro, pero una cosa cuando después la abandonan a las criaturas, ambos se hacen desentendidos. Eso sí, eso ya es otra historia. Bueno, y aparentemente esto es lo que ocurrió precisamente. Obviamente que cualquier divorcio va a afectar, Dani. Pero cuando los padres, por sus cuestiones particulares, se desentienden de las criaturas, es cuando allí ocurre este tipo de situaciones. Y esta criatura pasó por un divorcio traumático de sus padres, por un abuso. Cuando ella tenía 10 años, su vecino, un señor de 67 años, abusó de ella. Y después, según lo que ella le relató al efectivo policial que intervino, ella se sentía sola. Un hombre, mayor de edad, la contactó a través de las redes sociales, de Facebook específicamente, empezaron a hablar. El hombre iba hasta la escuela, le esperaba hasta la hora de la salida, la acompañaba, la escuchaba. Y es así que esta chiquita empezó a salir con este sujeto y de tantas de esas salidas, ella quedó embarazada. Reitero, 7 semanas de embarazo. ¿Y cómo se sabe toda esta historia? La pequeñita ya estaba sospechando el embarazo. El lunes tenía que ir a la escuela, no va a la escuela. A la hora en que tenía que regresar a la casa, no regresa. La madre va a plantear la denuncia ante la comisaría porque ella estaba viviendo con la madre. En horas de la noche, recién la chiquita se comunica, ¿pero con quién? Con el padre y le dice, papá, estoy metida en un problema, necesito que me ayudes. Ella estaba en la casa de una amiguita, se fue a ese refugio ahí para hacerse el estudio primario, el estudio rápido con el test de embarazo. Dio positivo, ¿a quién le llamó? Al papá. Aparece el papá, los policías, hasta la casa de la amiguita. La rescatan, la llevan, amplían la denuncia, ya en este caso por embarazo, o sea, comunicando el embarazo para que se investigue. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada del sujeto que la embarazó. Borró todo con relación a sus redes sociales y su número bloqueó por completo. Nadie sabe nada de él. Hablamos ayer con el padre. A continuación, esa entrevista telefónica y luego te comento lo que decía el policía en cuestión. Le conocí por Facebook, después que fue una mañana a buscarla en su colegio y luego de eso una tarde. Esa misma tarde le invitó a salir y le llevó a un motel, dice ella. ¿Cómo, papá? ¿Cómo te sentís? Sí, la verdad me siento muy mal. Me siento, no sé, importante, sin saber nada de ese tipo. Cuando se le hace cualquier desaparición, después de eso, no se sabe dónde es su paradero. Nadie sabe nada de él. Él eliminó su cuenta de Facebook y todo. ¿Qué le pedís a la policía, señor? Y si es posible, que investigue a ese tipo y que le agarre, para que se cubra en la cárcel. Es lo que se merece. El jefe de la comisaría, J. Augusto Saldívar, habló con la chiquita. Ella no quiere hablar con nadie, obviamente, a partir de esto. Se le notó, como decías, acongojado. Le tocó esta historia. A continuación, la entrevista con este comisario. En principio, ella se negó a aportar datos sobre él, ¿verdad? Pero con paciencia pudimos sacarle de que se trataría de un sujeto mayor de edad. Se llamaría Alexis Agüero. Alexis Agüero, aunque ella menciona, lo conoció por Facebook. Y este sujeto se acercó hasta el colegio donde ella acude. Ella se quedó con el problema. Ya se dio cuenta de que su fecha de menstruación ya había variado. Entonces, a la noche no tuvo otra opción que fugarse de su casa para ir a pedir auxilio en la casa de una amiga. Donde le sometieron a una prueba primaria de embarazo. Y ya había dado positivo. Comisario, ¿cómo te tomó y te tocó? ¿Qué sentiste en el momento en el que esta nena se sienta frente a vos y te empieza a contar todo esto? Y mira, che, una gana muy fuerte es de abrazarla. Nosotros en funciones escuchamos muchas historias. Y esto golpea muchísimo. Se notaba desesperadamente. Ella estaba pidiendo auxilio. Ella quería protección. Estaba confundida. La sociedad y sus amigos le querían hacer creer que ella era la culpable. Entonces, ella estaba pensando atentar contra sí mismo. Y lo primero que me viene en la mente y en el corazón es hacerle creer que absolutamente eso no es cierto.